Pero un tema fundamental fue aprobado en el Consejo Ministro del día de hoy y es la aprobación del nombre de lo que va a ser la compañía anónima que se denomina Industrias Canaima. Las Industrias Canaima se van a llevar adelante todo lo que es la política que ha venido canalizando el Comandante Chávez en términos de la distribución de las canaimas para los niños en nuestras escuelas. Estamos hablando, y estas son las cifras que de alguna manera tienen que quedar grabadas en cada uno de nosotros, estamos hablando que hasta la fecha llevamos distribuida en nuestro sistema educativo 762.000 canaimas hasta la fecha en primero y segundo grado. La meta que ha planteado el Comandante Chávez que arranca el próximo septiembre tiene que ver con 900.000 canaimas adicionales que van a ser distribuidas para el segundo y el cuarto grado en función del desarrollo. Pero esto tiene que ver con un componente pedagógico de lo que son los contenidos, un componente de lo que es el desarrollo del software, de lo que es la programación, pero ahora también lo que es la industrialización. La primera línea que inaugurara el Comandante Chávez el 30 de mayo, esa primera línea lleva hasta la fecha 13.000 canaimas ya ensambladas. Y esta segunda, que tiene que ver con la aprobación de esta industria canaima, vamos a tener una fábrica completa en lo que es el complejo ahí en La Carlota que va a poder generar anualmente medio millón de computadoras para la satisfacción del programa educativo. Esto es parte de lo que hemos tratado en esta agenda del Consejo de Ministros de 775 de nuestro país, pero que adicional ha tenido un componente central y es la atención por instrucción del Comandante Chávez del tema de los refugios. La máxima prioridad, la máxima atención directa de cada uno de los representantes del Gobierno Nacional, de los ministros, para garantizar de manera oportuna la respuesta a cada una de las interpelaciones justas que se efectúen, a cada uno de los aspectos que se plantea en función de los refugios, y por supuesto la visión clara del Comandante Chávez de que vamos a tener en estos dos años y en los seis años próximos de lo que es el desarrollo de nuestro país, vamos a tener la posibilidad de desarrollar la gran misión Vivienda Venezuela para responder a la necesidad que dejó el capitalismo en términos de déficit de vivienda en nuestro país. De esa manera, hemos tenido ese desarrollo del Consejo de Ministros para poder ver los temas puntuales, pero también lo que es la visión estratégica de desarrollo de nuestro país. Bien, Tania, escuchamos parte de las declaraciones del titular de la cartera de Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias a propósito de este proyecto de las Canaimas, que como recordaremos se inició con un convenio suscrito con Portugal en el año 2009, y la buena noticia en todo caso es que se está estimando entonces la entrega de 900 mil nuevas computadoras para el próximo año escolar. Sin embargo, nos están informando que tenemos más voceros en este Consejo de Ministros, uno de ellos, el titular de la cartera de Ambiente, Alejandro Gister, quien también nos tiene más información de otras materias que fueron aprobadas en este Consejo de Ministros. Sí, muy buenas noches, nos complacemos en informar que también este Consejo de Ministros, el presidente Chávez, aprobó recursos por 34 millones 635 mil 575 bolívares para terminar una obra que era una obra muy sentida para toda la edencia y en particular para los barquisimetanos. Es la culminación del acueducto alimentador o el gran matriz alimentador norte. Es importante señalar que este es un acueducto de 900 milímetros de diámetro, un tubo de aproximadamente un metro de longitud, es un alimentador que tiene en su total longitud 18 kilómetros y que impacta favorablemente aproximadamente 250 mil personas que históricamente, por falta de este alimentador, tenían servicios muy deficitarios o servicios a través de cisternas. Como siempre, se dibuja lo que es la desigualdad en las inversiones, corresponde normalmente a los sectores populares, porque eso era lo que pasaba en los gobiernos anteriores, no se invertían en infraestructuras para los sectores populares. Este alimentador va en consonancia con la política que desarrolló el presidente Chávez o que anunció el presidente Chávez el Día Mundial del Agua en relación al derecho que tiene nuestro pueblo, todo nuestro pueblo, a tener servicios continuos de agua potable. Es un alimentador que va a resolver los problemas de los sectores populares en el noreste y el norte de la ciudad de Barquisimeto, va a abastecer a los sectores...